Hola mi querido Capricornio, bienvenido una vez más a mi canal como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu apoyo, gracias por tus comentarios, gracias por ese amor que me brindas cada semana, gracias de corazón y hoy vamos a tener tu lectura para la semana y vamos a ver que energías vamos a tener de forma general. Recuerda que la lectura no es para nadie específico, puede que te resuene, puede que no, si no te resuena simplemente déjala ir al universo, pero puedes ver tu sol luna ascendente Venus también, si te gusta y te resuena pues le puedes dar como siempre like, dedito arriba, no olvides compartirla en tus redes sociales para que ayudes a mi canal a su crecimiento y recuerda que si estás aquí porque quieres ver las energías de tu persona especial o eres una persona, eres un Capricornio de los nuevos, pues y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo te voy a decir que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas Capricornio, así que sin más envíame esas maravillosas energías tuyas y vamos a ver si sale aquí ese mensaje que tú quieres escuchar de tus guías y tus ángeles, así que energías hacia acá, vamos a ver tu mensaje y dice que compasión dice Capricornio, rechaza los juicios sobre ti mismo y los demás y céntrate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros, ok, se deja de ser tan exigente contigo mismo, deja de ser tan, de tener esa coraza tan, tan, siempre como tan protectora de alguna manera esta carta te está diciendo que es el momento de dejar fluir el tú, el yo interno, ser, sentir, disfrutarte del momento, disfrutar de las cosas lindas que están en tu entorno que a veces por estar en una vida tan ajetreada o tan ocupada no te das cuenta y a veces es más fácil juzgar que tratar de entender, así que siento que en estos momentos te están diciendo tus guías es que es el momento de consentirte a ti mismo, es consentirte de dejar fluir el yo tuyo interno, dejar los miedos a un lado, dejar a un lado todo eso que te puede asustar o que te puede dar esa reacción de sobreprotección así que relaja, relaja esos hombros y disfruta tu momento mi querido Capricornio vamos a ver que nos dicen para ti los ángeles del amor, que energía, que mensaje te envían vamos a ver nuevamente envíame esas maravillosas energías vamos a ver que mensaje tengo para ti y dice que deje que le ayuden sus amigos mi querido Capricornio pida y acepte el apoyo de los demás quien dice amigos dice quizás alguien cercano a ti, una persona con quien tú te sientes bien cómodo hablando quizás es un amigo quizás es alguien alguien de la familia siempre yo te aconsejo que sea alguien mayor que tú alguna persona que ha vivido más que tú alguien que pueda realmente darte ese consejo que tú estás buscando así que ahí lo tienes vamos a ver que nos dicen las cartas para ti cuáles van a ser tus energías para esta semana y déjame acomodar esto aquí el cable del micrófono y vamos a ver cuáles van a ser tus energías de forma general para esta semana y vamos a ver energías generales tenemos acá un 8 de copas tenemos acá la carta de la luna tenemos acá la carta del mago bueno en energías yo te puedo decir que son unas energías maravillosas que vas a tener esta semana porque fíjate que el 8 de copas dice que va a haber un movimiento pero va a haber un movimiento y al mismo tiempo puede ser un abandono un abandono de una situación de algo que ya no va contigo quizás de gente o personas tóxicas que están en tu entorno situaciones que ya tú no quieres tener en tu vida y siento que va a haber un movimiento una energía de cambio una energía de movimiento pero además tienes la carta de la luna y la luna te dice que va a ser una semana donde tú vas a estar muy conectado contigo donde tú vas a estar conectando con tu parte intuitiva con tu intuición siento que vas a poder como va a ser una semana donde tú vas a estar como te dice aquí muy sensible a las cosas que pueden estar sucediendo vas a estar quizás puede ser una semana también para ti con una energía muy romántica podrías estarte liberando de cosas que como dejando tus armas a un lado y disfrutando un poquito más de esa conexión de esos sentimientos ahora tienes acá la carta del mago y te puedo decir que cualquiera que sea lo que tú quieres hacer mi querido Capricornio esta semana pues hazlo hazlo porque el universo te está dando todas sus armas para que tú logres lo que tú desees para que tú hagas lo que tú quieras es decir que todo lo que tú puedas hacer esta semana hazlo porque acá tienes todo el consentimiento del universo para que así sea y para que tú logres tu cometido y logres tú todo lo que tú deseas hacer y todos esos cambios y todos esos movimientos así que aprovecha esa maravillosa energía vamos a ver cómo está el corazón de Capricornio vamos a ver qué está pasando por ahí salió una carta acá vamos a ver energías del corazón y salió acá la carta del sota de espadas salió un sota de bastos y salió acá un caballero de espadas ok bueno va a ser una una semana fíjate una semana donde tú siento acá que te vas a estar atreviendo a hacer cosas muy diferentes a las que tú haces normalmente pero además siento que siento mucha seguridad en ti siento una seguridad siento una libertad siento una pasión una energía totalmente diferente te vas a sentir con tu persona especial si estás en pareja te vas a sentir muy creativo te vas a sentir muy motivado siento acá que va a haber una cómo decirte como una conexión bien fuerte entre ustedes siento una conexión fuerte y te puedo decir que va a haber mucha claridad en todo lo que tiene que ver con el diálogo pero siento te digo la pasión va a estar al rojo vivo me están diciendo tus cartas y te puedo decir que quizás ha habido entre ustedes un poquito de celos acá me dice podrían ser o podrían ser ustedes dos personas celosas o uno de ustedes dos tómalo como resuene alguien que controla más al otro o podrían ser los dos de la misma manera porque aquí te digo que hay una fuerza bastante poderosa y yo te digo acá que hay alguien que te puedo decir que los dos pueden ser celosos y pueden ser exigentes y pueden ser personas controladoras pero hay uno de ustedes dos que es mucho más fuerte que el otro este siempre como siempre se va a estar imponiendo pero siento que en tu caso mi querido Capri te vas a sentir como que vas a dejar fluir tu yo interno te vas a dejar quizás consentir te vas a dejar vas a permitir cosas que normalmente tú no haces en otro momento yo te diría que tú pusieras tus reglas y no y no es no pero en este caso esta semana te digo que va a ser una semana de disfrute total ahora te puedo decir que si tú estás soltera si tú estás soltero pues espera por acá alguien que puede estar llegando a tu vida y que podría cambiar tu perspectiva alguien que te va a hacer ver la vida de una manera totalmente diferente alguien que te va a hacer sentir muy apasionado te va a hacer sentir liberado te va a hacer sentir seguro de ti y siento que que podría ser una conexión espectacular la que podría llegar a tu vida ahora te voy a decir en materia de signos tienes a Géminis Libra Acuario tienes a Aries Leo Sagitario tienes acá yo te podría decir podrías tener a Cáncer podrías tener a Scorpio o podrías tener a Pisces en tu entorno así que tómalo en tu caso como resuene pero siento acá una gran conexión maravillosa mágica divina quizás te interesa esta persona quizás te gusta alguien que te hace sentir todas esas libertades y esas ganas de hacer cosas totalmente diferentes y eso te asusta quizás esa es la la consulta que tienes que hacerle a alguien que te aconseje que hacer en este caso porque siento que no eres esta semana no vas a hacer ese típico capricornio serio estricto que siempre está trabajando que no tiene tiempo que no tiene tiempo para consentirse esta semana va a ser totalmente diferente va a ser especial vamos a ver siento mucho entusiasmo mucho dinamismo mucha muchas muchas ganas de vivir siento esta semana aquí tenemos la carta de la templanza la carta de una reina de copas y tenemos acá la carta del sol estamos viendo tu energía en la familia en la familia siento que va a haber mucha felicidad mucha unión mucho equilibrio mucho balance mucha armonía siento que va a haber mucho control sobre todo de la yo te puedo decir la parte femenina va a estar controlando mucho la parte de la familia te vas a sentir quizás en control de tu de lo que viene siendo la familia pero siento aquí mucha felicidad mucha felicidad mucha satisfacción siento mucha alegría mucha alegría mucha claridad muchas soluciones a cualquier situación que pueda haber con la familia aquí te digo que va a ser una semana muy bonita de mucho éxito podrían fíjate que con la carta del sol también te puedo decir que a lo mejor podrían irse de vacaciones a algún lugar algún lugar cálido podrían estar disfrutando ustedes en materia de familia así que tómalo en tu caso como te resuene vamos a ver la economía las finanzas vamos a ver para mi querido Capricornio cómo está esa área cómo está esa energía tenemos un 4 de copas tenemos un 8 de oros y tenemos un 7 de bastos bueno aquí me dice que vas a estar trabajando como siempre sin parar Capricornio siempre está trabajando va a ser una semana donde quizás tú vayas a estar pensando o quizás hay algo que tú tienes una decisión que tienes que tomar ok siento que podrías tener que tomar una decisión importante esta semana y siento que vas a estar como vas a tener una semana muy competitiva vas a estar estás como analizando una situación una decisión que tienes que tomar quizás en materia de empresa en materia de empleo pero te puedo decir que eso como que es algo que tiene que ver mucho con lo que realmente tú con tu parte sensible es lo que siento lo que tú la decisión que tú tienes que tomar es algo como que te afecta un poquito la parte de la sensibilidad pero aquí tienes el 7 de bastos que el 7 de bastos te dice que vas a estar muy a la defensiva vas a estar muy competitivo esta semana y el 8 de oro que te dice que vas a estar trabajando mucho pero al mismo tiempo que vas a estar trabajando mucho vas a estar muy ocupado vas a estar teniendo muchos logros ok estás haciendo algo que realmente te gusta algo que te apasiona algo que haces de corazón lo que tú estés haciendo en estos momentos lo haces de corazón sientes que es como que tu vida es como que tu futuro lo que estás haciendo quizás trabajas para ti por tomarlo en tu caso como resuene pero te siento apasionado realmente por lo que estás haciendo ahora te puedo decir que si tú estás desempleada o desempleado bueno cosas raras en Capricornio podría suceder aquí me dice que eso que tú tanto deseas eso que tienes en mente eso va a estar llegando a ti ese trabajo y quizás el universo te puso a descansar porque viene mucho trabajo para ti trabajo que te va a hacer sacar lo mejor de ti te va a hacer ser una persona muy competitiva en lo que vayas a estar haciendo pero va a ser algo que vas a hacer con el corazón y que te va a gustar mucho así que ahí lo tienes mi querido Capri pero en materia te digo en materia de economía viene una semana estable una semana donde viene el dinero se va a estar moviendo en tu vida así que ahí lo tienes vamos a ver cómo están los estudios estás estudiando te estás superando vamos a ver qué energía tenemos ahí tenemos un 3 de oros tenemos acá un 2 de oros y tenemos acá la carta de el carro bueno aquí te puedo decir que quizás estás trabajando quizás estás trabajando y estudiando quizás te estás superando y haciendo algo más quizás estás estudiando dos cosas al mismo tiempo pero te siento haciendo cosas múltiples cosas al mismo tiempo ok sin embargo te puedo decir que va a ser una semana exitosa va a ser una semana de reconocimiento va a ser una semana donde tú vas a poder demostrar quién tú eres lo que tú sabes y te puedo decir que con la carta del carro me dice que en materia de estudios y superación para ti viene mucho éxito vienen triunfos vienen conquistas así que todo va muy bien en los estudios vamos a ver qué acontecimientos inesperados vamos a tener esta semana con el mago en tu casa que veo que te va a dar todas las armas para que tú hagas logres y conquistes lo que tú quieras vamos a ver ok tenemos acá un 10 de bastos tenemos acá un 3 de bastos y tenemos acá un 7 de copas bueno aquí me habla de quizás un avance puede ser un viaje yo siento como que podría ser un viaje como podría ser un viaje de trabajo podría ser un viaje donde vas a vas a trabajar pero también al mismo tiempo vas a tener la opción de que te vas a poder vas a poder disfrutar un poco del ambiente del lugar va a ser una semana me dice donde quizás vaya a ser un viaje vas a tener que estar tomando decisiones pero vas a sentirte como que vas a dejar algo atrás siento que lo que llega para ti si has tenido una situación que te ha tenido muy estresado me dice que esa situación queda atrás te vas a estar liberando de mucho estrés de mucha tensión te digo viene una semana de oportunidades para ti pero además te veo como que vas a estar aprovechando el momento en todas las facetas ok si vas a estar trabajando si vas a hacer un viaje de trabajo algo que tiene que ver con trabajo te puedo decir que te vas a dar esa escapadita y te vas a tomar tu tiempo para disfrutar y conectar contigo mi querido Capri así que espera cambios cambios positivos siento mucho siento en ti una energía totalmente diferente esta semana siento determinación siento que que estás ahí visualizando todo lo que tú quieres con esa carta del mago y todo se te está como que las puertas se te están abriendo así que te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda vamos a ver qué consejos te dan para ti los ángeles y dice que mi querido Capricornio ya te voy a decir Capricornio mi querido Capricornio tu mensaje dice sabiduría por supuesto dice todo lo que existe tiene una función y un sentido Capricornio ser sabio significa sentir mucho amor tolerancia y compasión por todas las cosas y me consta mi querido Capri que así eres tú yo te puedo decir que eres una persona sabia pero eres una persona que tienes un gran corazón aunque te vistas con esa coraza para que nadie te lastime y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela compártela que está buenísima activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios Capri y como siempre recibe todas 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 mis mejores vibras para ti recibe todas todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao y nos vemos en el próximo video